Y el ministro de Hacienda brasileño, Joaquim Levy, reiteró que el Estado intervendrá menos en la economía del país. En las próximas semanas prevé implementar una fuerte disciplina, dijo, en las cuentas y en la reducción del gasto público. Tras la necesidad de un ajuste fiscal, Levy, desde el Ministerio de Hacienda, sostuvo este lunes que el país debe adecuar este presupuesto 2015... ...para lograr equilibrio en una situación que no es fácil, especialmente cuando se trata de las demandas legítimas de la población. Al tiempo que nombró a su gabinete de trabajo, también el ministro no descarta la posibilidad de un aumento de impuestos... ...para realinear estas cuentas públicas en diciembre. Recordemos que el gobierno adoptó ya medidas para reducir ese gasto público. El 2015 será un año clave en lo fiscal para Brasil.